El municipio de Oaxaca de Juárez mantendrá los descuentos en pagos de diversos impuestos hasta el próximo 27 de diciembre, último día en que se podrán saldar los adeudos o cumplir con las contribuciones pendientes, así lo señaló el director de ingresos del municipio de Oaxaca de Juárez, Carlos Hernández Villalobos. En esta temporada de diciembre, precisamente la Comisión de Hacienda y Bienes Municipales ha autorizado un programa de regularización fiscal para que todos aquellos contribuyentes que por razones ajenas a su voluntad no pudieron realizar sus pagos en tiempo, pues se regularicen y ya caben el año sin adeudos fiscales con el municipio de Oaxaca. Este programa pues tiene la intención precisamente de acercar a toda la ciudadanía a las cajas recaudadoras que van a estar abiertas en el mes de diciembre hasta el 27 de diciembre y que puedan ellos realizar sus contribuciones municipales y acceder seguramente el siguiente año a los esquemas de beneficios que tienen los contribuyentes cumplidos. El funcionario indicó que se mantiene la reducción en un 100% de los recargos y multas de predial, derecho de limpia, recolección y traslado de residuos sólidos, aparados mecánicos y vía pública. Finalmente señaló que con motivo de las festividades de fin de año y el término del ejercicio fiscal 2013, la tesorería suspenderá sus actividades, por lo que los últimos días de cobro serán el 26 y 27 de diciembre. Tenemos por ejemplo ahorita el 100% de descuentos en multas y recargos en el padrón de predial a aquellas personas que llevan su predial todavía, en el derecho de limpia, en el pago de continuación de operaciones de giros blancos, también hay el 100% de descuento de multas y recargos, en el padrón de aparatos mecánicos. Aquellas personas que tengan alguna fosa en algún panteón municipal también pueden acercarse, es un buen tiempo para pagar estos adeudos y no tener ninguna complicación posterior y se está ofreciendo el 100% de descuento de multas y recargos. Entonces es una buena oportunidad también para los de infracciones de tránsito. Ahorita se tienen el 50% de descuento en todas aquellas infracciones que no sean graves. Acérquense a las cajas recaudadoras y conozcan todos los esquemas de regularización que les ofrecemos para que estén en regla y no tengan ningún problema o se les incremente la deuda de una manera desmedida. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión, Angélica Colina.